Mil hojas de manzana sin masa sorprende a tu familia con este postre súper delicioso. Cuando lo pruebes te chuparás los dedos. Bienvenidos a recetas de Adela Comencemos. Para comenzar en una sartén agregamos una taza de azúcar. A fuego normal mezclamos constantemente hasta que este se derrita por completo. Es así como nos quedará. Ahora con mucho cuidado agregamos todo el caramelo en un molde pequeño. En mi caso usaré este. Ahora con mucho cuidado sin quemarte esparcimos todo el molde. Chicos este paso a hacer con mucho cuidado ya que el caramelo podría quemarte. Una vez esparcido reservamos para usar luego. Necesitaremos manzanas. Usaremos la cantidad necesaria en mi caso entre 4 a 5 manzanas. Pelamos a todas. Ya pelado cortamos en láminas delgadas. Este paso es súper importante. No es necesario sacar en rodajas enteras. Repetimos este proceso con todos hasta terminar. Ya cortado en láminas delgadas reservamos por un momento. En un recipiente pequeño agregamos media cucharadita de sal. Dos cucharadas de azúcar blanca. Una cucharada de maicena o también conocido como fécula de maíz en otros países. Mezclamos hasta que se integren por completo estos tres ingredientes. Listo reservamos nuestra mezcla. Ahora en nuestro molde ya bañado con caramelo colocamos las láminas que reservamos al principio. Primero colocar una fila y ahora agregamos la mezcla que reservamos. Polvoreamos bien. Repetiremos este proceso hasta llenar. Si llegaste hasta aquí cuéntame en los comentarios desde qué país estás viendo esta deliciosa receta. Para así enviarte un saludo especial en el próximo video. El saludo de hoy es para Salomé Gutiérrez de Lima, Perú y Antonella Vela de Yujuy, Argentina. Miren es así como nos debe de quedar. Ahora colocamos en un fuente para horno y llevamos al horno precalentado a 180 grados por una hora. Pasado este tiempo sacamos y desmoldamos con mucho cuidado. Recuerden al momento de sacar del horno tienen que dejar que se enfríe por unos minutos y luego recién desmoldar. Miren esta delicia que rico. Ahora falta la parte más importante su crema. Vayamos a la preparación. En un recipiente mediano agregamos dos yemas de huevo. Ahora agregamos una taza de leche entera. Si no tienes puedes agregar leche de almendra o el que desees eso los dejaré a elección de cada uno de ustedes. Mezclamos bien. Ahora agregamos una cucharada de maicena, también conocido como fécula de maíz en otros países. Mezclamos hasta que este se disuelva por completo. Ya disuelto agregamos todo esto en una olla mediana. Agregamos dos cucharadas de azúcar. Una pizca de sal. Un palillo de canela. A fuego normal mezclamos constantemente hasta que este comience a espesar. Este proceso es rápido así que estar atento. Chicos, esta crema le dará un toque especial a nuestro postre. Cuando tengamos esta textura retiramos. Cortamos el tamaño que quieran. En mi caso sacaré en forma de rectángulo. También pueden cortar en forma de triángulo. Eso los dejaré igual a elección de cada uno de ustedes. Listo, ahora agregamos nuestra crema que preparamos. Miren qué delicioso se ve. No dudes en preparar en casa, estoy segura que le encantará a toda tu familia. Cuando lo prueben te pedirán una más. Si llegaste hasta el final del video califica con un puntaje del 0 al 10. ¿Qué tal te pareció este postre? No dudes en preparar en casa, estoy segura que le encantará a toda tu familia.